Como podéis ver en estos impresionantes paisajes, la orografía tan especial de la zona hace que la energía se genere casi de forma natural, pues el río Duero nace en los picos de Urbión a más de 2.200 metros de altitud y recorre 900 kilómetros hasta desembocar a nivel del mar en Oporto. A su paso encontramos embalses, saltos de agua y presas que facilitan la regulación y control de los niveles de agua y además garantizan la accesibilidad durante todo el año. En total, son 14 las centrales hidroeléctricas que manejamos en la zona y que dan energía limpia a más de un millón y medio de familias. Por su espectacularidad y capacidad destaca la central de Aldea Dávila, en Salamanca, y es que es una de las obras de ingeniería hidroeléctrica más importantes de España. Supone el 8,5 de la generación media hidráulica del país. Os dejamos disfrutando de estos espectaculares cañones que dan vida a la energía renovable que llega a tu casa.